Hola, bienvenidos a WayVision Vale, hace algunos días nuestro amigo Octavio Esquivel me hizo una pregunta totalmente válida Que me gustó mucho y que de hecho yo pasé por lo mismo Dice, este... Eliud hace... bueno, yo no puedo subir de elo porque luego Magnus, bueno por ejemplo juego contra el Magnus de 10 Y luego, en algunos momentos Yo tengo un peón doblado y él tiene ventaja Y luego yo le de creo peones doblados a él y yo tengo desventaja O sea, él sigue teniendo ventaja ¿Por qué pasa esto si se supone que los peones doblados valen menos? Ok, esto es totalmente cierto Y también nuestro amigo Cristian Díaz Lombera Le respondió algo y Cristian está... bueno Creo que te entendí lo que querías decir pero lo escribiste mal y se entiende de otra forma Entonces le voy a responder bien a Octavio y le voy a decir que escribió Cristian Lo de Cristian lo voy a leer rápido Dice, la estructura de peones es importante pero no tanto como se piensa al principio Lo que Cristian yo creo que quería decir Porque la estructura de peones siempre es importante al principio o al final de cualquier cosa O sea, es de lo más importante en el ajedrez Pero lo que siento que Cristian quería decir es que no te fijes Octavio En la estructura de peones pero a nivel de... Ah, tengo peones doblados, estoy peor Eso sí es incorrecto Todo el ajedrez se basa en la actividad Todas las piezas, todos los movimientos se basan en la actividad Vamos a repetir algo Por ejemplo, una siciliana que es un ejemplo perfecto de la actividad Cuando... Cuando tu oponente te pone la pregunta Te voy a atacar a tu peón en E4 ¿Cómo lo vas a defender? Y te hace caballo F6 Esa es la pregunta Lo que hace el movimiento caballo F6 es ¿Cómo vas a defender ese peón? Ajá Entonces tú te pones a pensar Ya sabemos que la respuesta es caballo C3 De las sicilianas Defiendes al peón y desarrollas una pieza Ahora Tienes más formas de defender, ¿no? Podemos defender con F3 Podemos defender con dama D3 Con dama E2 Con alfil D3 Pero ¿Por qué no haces esas jugadas? ¿Y por qué caballo C3? Porque todo se basa en la actividad Y si voy al punto No crean que ya me perdí Si haces alfil D3 Este alfil ya está controlando esta diagonal ¿Qué tal si posteriormente querías ponerlo en C4? Entonces vas a tener que hacer alfil D3 Tu oponente hace caballo C6 Cambiándote una pieza O sea, alfil D3 Tu oponente te quiere cambiar la pieza Y tienes que volver a mover al caballo Y digamos que lo regresas a la casilla principal Y tu oponente ya tiene dos piezas fuera Y tú como blancas ya tienes igual dos piezas fuera Deberías tener tres Porque las blancas tenemos un turno de ventaja siempre al principio Entonces El alfil ya tenía actividad Y en eso se trata las evaluaciones del engine Te dejé un video de pensamiento estructural y esquemático Que deberías ver Y también te voy a dejar un video De cómo utilizar los engines a favor Entonces La evaluación del engine No se fijen en ella tanto si son principiantes Sé que la computadora es lo más fuerte que podemos existir Pero no te va a servir porque nosotros somos humanos Lo que tenemos que ver Ya lo he explicado Son libros de aperturas Este tipo de libros Aquí por ejemplo en este programa tengo uno que yo hice Una enciclopedia del 2018 Porque esta Chessbase no la tiene todavía Entonces tuve que hacerla con una base de datos súper actual Aquí tiene el iBook Y yo no siempre utilizo ese A veces utilizo el de mi celular El de iChess El de Chess.com Bueno el de Chess.com es de paga Pero si he llegado a tener una cuenta gratuita Durante 7 días No te cobran nada Entonces está divertido Y la verdad es que si pueden pagarla Después haré una serie de videos De cuáles son las mejores páginas para contratar Con sus pros y sus contras Porque Chess.com ofrece varias cosas Pero tiene más contenido en inglés Si saben inglés Chess.com es una muy buena opción Pero después haré ese video Este Porque si es para español Yo les recomiendo Chess24 Chess24 definitivamente Y si son principiantes Chess24 viene muy bien En ese aspecto de 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 Cosas en español Bueno Entonces Todo se basa en la actividad Ahora Les digo que si ganan un libro de aperturas A eso me refiero con un libro O también un libro que compren físico Mucho mejor Porque viene con comentarios de grandes maestros Si tienen menos de 1500 de Elo 1600 1700 Busquen libros todavía De jugada a jugada Y videos que estén explicados Jugada a jugada No solamente que te expliquen Millones de variantes Fantásticas Y que pudo ser Esa es una tontería De lo que pudo ser Si no jugadas lógicas Explicar jugadas lógicas Que podían haber pasado Si tiene sentido Pero explicar una jugada Que Es super mágica Y de computadora Es como esos videos De Bueno Yo un tiempo Cuando estaba Dragon Ball Super Seguía los videos De que hubiera pasado Si bro No hubiera sido Goku Nunca los vi Obviamente Pero como seguía videos Aparecían esas sugerencias Entonces Ya El hubiera no existe Ajá Puedes ver variantes Dentro de cosas interesantes O que pasaba Si tu rival Hacía otra jugada interesante O si tu no te hubieras equivocado O si él no se hubiera equivocado Pero yo nada más Meter variantes por variantes Porque el engine te lo dice Esos youtubers Que hacen ese tipo de cosas Créanme que no saben Jugar ajedrez Y quieren vistas Ok Entonces ¿Por qué no le van a hacer caso Y si al mismo tiempo Le evolucionan de peones? Yo ya hice un video Explicando de cómo funciona El engine Para nosotros Cómo utilizarlo Para nosotros mismos De hecho hubo un comentario Que me gustó mucho Que dice Este Por fin Un video inteligente De alguien inteligente Y si La verdad es que es una forma Inteligente de entrenar Vean ese video Ok Vamos a ver una estructura De peones típica Me encanta explicar Con la estructura francesa En la variante del avance Y vean Cuando tu rival Te hace alfil B5 De hecho hice un repertorio Ahorita De la De la defensa francesa Tú por evitarte Doblar peones Vas a hacer caballo C6 Este Alfil D7 ¿No? Le cambias tu alfil malo Y si tu rival Te lo cambia Todo bien Pero recuerda Tu caballo La mejor casilla Es C6 Porque ahí Podía seguir atacando D4 Y si bien Al final de esta evaluación Por ejemplo Creo que la Creo que la continuación Es este C3 Dame B6 Caballo C3 Este No es más claro Si C por D4 C por D4 Caballo E7 No no es cierto Era alfil B4 Alfil B2 Lo más lógico Alfil B4 Alfil B2 Ahora si caballo E7 Enroque Caballo Este Enroque O alfil por D2 Y caballo F5 Y más o menos Las negras quedan bien Pero vean este caballo Está todo mal puesto Todo incómodo Ahora También si te quieres evitar Doblar peones Vean por qué diagonal Salió la dama Por eso es importante Checar varios planes En las aperturas Vean por qué diagonal Salió la dama Esta diagonal oscura Ahora imagínate Capturas con la dama aquí Y cómo vas a continuar Con el ataque En D4 Que es el objetivo De la variante Del avance De la francesa Ajá Ahora Veamos esta posición Y voy a aprender El engine También para que aprendan Cómo leer el engine A nivel humano No somos computadoras No le hagan caso A la computadora O sea Si Y al mismo tiempo No 0.30 De ventaja Dice aquí De parte de las negras Ajá Está bastante bien Obviamente Si la dejamos más Por ejemplo Aquí Pues hay 0.3 Y cosas Pero 0.14 Ya bajó muchísimo Esta computadora Es muy lenta Entonces Y a nivel humano Es muy difícil de jugar Porque este caballo Tienes que regresarlo Para poderlo desarrollar Metes este en C6 O tienes que hacer Maniobras muy extrañas Para poder darle algo de No La verdad es que Bueno Quizá F6 En algún momento Pero eso te debilita Es 6 Si no lo haces En el momento correcto En una francesa Es 6 Queda súper débil Entonces Ya no Ya no Si conoces el plan Típico De la defensa francesa Es cuando tu rival No da ese jaque De 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 cobarde Asustado Porque te quiere doblar peones Hace caballo No es cierto Hace C3 También caballo F3 De hecho es una opción Yo recomiendo siempre Dama B6 Después hace caballo F3 Luego hace caballo C6 Alfil E2 A mi me gusta continuar Con alfil E7 A3 Captura Captura Y bueno Este es el plan que yo recomiendo Porque hay planes con avances Les digo es bueno Prender varios planes De hecho también hay maniobras Aquí este Como caballo A3 A lo que C por D4 C por D4 Ups Uff Si alcancé a poner la pausa Si iba a trabar bien feo Este Caballo G7 O alfil B4 De hecho son opciones Muy fuertes aquí Alfil B4 Y tras alfil D2 Por ejemplo Ya ganas un peón Hay momentos donde puedes hacer Este avance del caballo Pero Pero no en esta posición La verdad es que Como casi nunca la he visto No me acuerdo cual es Y hay gambitos Con alfil D3 Pero vean donde están Las piezas naturalmente El caballo C6 Y la lama en B6 Ahora Y vean Que Que Cuál es su objetivo De que Este Por ejemplo Tras esto se continúa Con Este Caballo G7 B4 Caballo F5 Y alfil B2 Y ya está defendido ¿No? Y ya posteriormente Pues Se puede hacer G4 Y esos avances No afectan mucho Bueno Directamente G4 Y son planes típicos Si sabes el plan típico Por eso siempre A mis estrellas les digo Estudia la línea principal No te vayas a Sidelines Las sidelines no te sirven Hasta Hasta cierto nivel Ya después ves sidelines Entonces a nivel humano 0.14 Habíamos quedado En la posición pasada Ahora A nivel computadora Ahora vamos a ver A nivel humano Que hubieras hecho Si no le tienes miedo A los peones doblados Caballo C6 Tu oponente te captura Y te captura Y ahora hace C3 Va Que chingón amigo De tu oponente Digo Porque ahora tú le haces La captura Y otra vez hace C5 Y si tiene un turno Si te captura Vean quien tiene Todas sus piezas Fuera Este alfil Tiene esta diagonal Este alfil Tiene esta diagonal Si bien existe Dama G4 Puedes resolverlo fácilmente O puedes regresar Al alfil O jugar Rey F8 Caballo BD7 Caballo G5 Caballo G6 Atacando E5 O en caso Si hace F4 Caballo D7 Caballo F5 Y tienes la columna B Y C abierta A nivel humano Este es muchísimo Más fácil de jugar Que la otra posición Aunque la computadora No sé qué evaluación Le va a dar 0.77 Bueno, sí Obviamente es mucho mejor 1.80 Ve la diferencia Ok También tienes que saber De qué aperturas juegas Pues yo te dejé un video Octavio De pensamiento estructural Porque Si Magnus Te crea muchos peones doblados Quiere decir Que no sabes Qué estás jugando En cada apertura Siempre es bueno Tratar de evitar Los peones doblados Pero no son malos Porque el ajedrez Se basa en actividad Por ejemplo aquí Este Teníamos peones doblados ¿No? Pero en realidad Eran peones que servían Para atacar el centro enemigo Y que nos brindaron Ya la columna B abierta Se trata de actividad Por eso mencionaba El ejemplo de hace rato De los alfiles ¿Por qué no defiendes Con una siciliana Con el alfile en D3? Excepto en la Paulsen En la Paulsen Se aplica Porque Este Ya tienen actividad Y aquí la torre Puede tener actividad Imagínate Torre B8 Aquí directamente Nada más Puedo dar un ejemplo Si tu rival hace esto Ya perdió un peón Obviamente aquí tiene esto Pero es muy difícil Defender esta estructura Dama C7 Y ataca esto directamente Dama C5 Ataca dos veces C5 Y aquí es donde Si aplica Que los peones doblados Sean una debilidad Pero aquí A ti ya te quitó Tu peón doblado Entonces Vamos a ver otro ejemplo Para dar Para dar el ejemplo Entonces Algo que te recomiendo Octavio Es que si vas a estudiar Tus aperturas Bueno Si juegas contra Magnus De 10 Y esto me gustaría Que me lo respondiera Si ya le has ganado Porque cada quien Tenemos como Una debilidad En nuestro entrenamiento Por ejemplo Yo soy muy bueno En aperturas Las aperturas Las juego en segundos En medio juego Sé varios planes En finales Se me daban bien Pero ya no Entonces Mi debilidad Son los finales Y el medio juego Super táctico No El medio juego táctico No tanto Casi siempre en finales Es cuando se me complica O a veces reluzco mucho Los finales Que si he estudiado bien Por ejemplo Finales de torres Y peones Pero ya hablando De finales de alfiles Y caballos Y cosas así Me cuesta más trabajo ¿No? O torre Torre contra peones No saben cuánto trabajo Me ha costado Ese tipo de finales A mi personalmente Todos tenemos En algún momento Una debilidad Tácticamente Yo no soy muy bueno Yo soy mejor En cuanto a estructuras Planes Soy más estratégico Tácticamente No soy tan fuerte Este Porque nunca hago tácticas Yo nunca he hecho tácticas A lo mucho He hecho como Tres Cuatro tácticas Pero reconozco patrones Que ya vi De partidas pasadas Por los videos Que he subido Entonces todos Tenemos una debilidad Y ahora Octavio Si tú ya le has ganado A Magnus Carlsen De 10 Quiere decir Que tu debilidad Está en tus aperturas Porque si te crea Peones doblados Casi siempre son Porque no sabes Dónde van tus piezas A la apertura Porque no en todas Las posiciones Te crean peones doblados Y un jugador Que ya sabe Un poco más experto Más avanzado Ya sabe en qué momento Le pueden crear Peones doblados Y no le van a afectar Por ejemplo Yo en unas posiciones Que sé que son malas Pero se adaptan A mi estilo de juego Este Ofrezco peones doblados Cuando juego de 5 Cuando me juego En la escandinava moderna El caballo F6 Caballo C3 Y mi oponente captura Yo juego de 4 Invitándole a que me crea Peones doblados Y aquí por ejemplo Es un ejemplo De que las blancas No tienen debilidad Bueno Hay una igualdad En la posición ¿No? Te digo Al engine no le tienes Que hacer caso Yo sé jugar Con esta posición Y puedo ganarle Un jugador Aunque tenga Este Aunque el engine Diga que va a tener Ventaja a él ¿No? Obviamente un engine Pues no le ganas Con este tipo de posiciones Y tienes que jugar Correctamente Pero por ejemplo Aquí me sé los planes O sea Si te sabes los planes Haces caballo F3 Haces alfil E3 En algún momento Luego activas Con dama D2 Y atacas Porque casi simplemente En fianchetto Van a hacer E5 O C5 Como ruptura Entonces no importa Vas defendiendo con C3 Y usas la columna B A tu disposición Ajá Si sabes usar Tus columnas abiertas Porque eso es lo que te crean Los planes doblados No hay problema Hay ejemplos En la semieslada Por ejemplo Este Ah rápido Aquí Acá Aquí Eh Aquí Bueno En vez de E6 Vamos a hacer C5 Manteniendo una flexibilidad Hacemos esto 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 No No saben Que ya me equivoqué Es Vamos a mantener Alfil negro acá Alfil F5 Alfil D3 Alfil G6 Vale Caballo B de 2 Por ejemplo 6 Enroque Alfil D7 Y digamos Que tu rival Te captura Y ahora Aquí se Te doblaron peones Pero esta es una debilidad Responda Quien pueda responder Supongamos que Las blancas Hacen esto Tratando de ganar No se Tratando de jugar mal Traten de pensar La mejor jugada Viendo Un ejemplo De peones doblados Cuando puedes aprovechar Los peones doblados Voy a poner el engine Para que vean su respuesta Alfil por H2 Son peones doblados Y las blancas Las negras Tienen 9 puntos 10 de ventaja Inclusive la partida Puede terminar en mate Si las blancas Juegan mal Y son peones doblados Entonces La estructura de peones Siempre es importante Porque te dictamina Tu plan Si puedes colocar A las torres En columnas abiertas Que te crearon Peones pasados Utilízalas Si puedes utilizar Una pieza En un hoyo Que se creó Por ejemplo En el ejemplo Que les daba yo De la escandinava Hace unos segundos Este caballo Captura De 5 Captura Captura Los peones doblados Si crean debilidades Y los Después voy a explicar Esto de los outposts Bien Porque créanme Que creo que Es lo que más Le hace falta A todas las personas A mi me pasaba mucho Es que Creas outposts Cuando cierras Una debilidad O fijas una debilidad Aquí ¿Qué casillas creen Que estén débiles De parte de las negras? Para empezar Una debilidad Es una casilla En la tercera O cuarta De las blancas O quinta Y sexta De las negras Que no pueda ser Defendida por un peón ¿Qué casilla No puede ser Defendida por un peón Aquí? C4 Las blancas Las blancas Tienen súper débil C4 Si estableces Algún caballo Ahí Digamos Caballo D7 Caballo B6 Caballo C4 Y lo defiendes Bien Ya no te lo sacan Ya ahí se vuelve Inmortal Obviamente Pues así Viendo un plan Rápido Yo podría pensar En caballo F3 Caballo D5 Y tratando de quitar Ese caballo C4 Que sea muy molesto Inclusive puedes hacer B6 Alfil Y tras el cambio De alfiles Así para ganar desarrollo Te quitas tu debilidad Porque ellos pueden Ocupar la columna abierta Y el caballo Lo tratas de remaniobrar O inclusive Preparas C5 La ruptura Y si colocas Una pieza C4 Bien defendida Ya se acabó Bueno no Obviamente se acabó Pero si es una debilidad Porque C4 Ya no puede ser defendida Les decía La tercera O la cuarta Que no puede ser defendida Por un peón C4 Nada más puede ser Defendida por piezas Ya no hay ningún peón Que ataque C4 Que defienda C4 Entonces este Es super importante Conocer esto Y te digo Que debe ser Una falta De conocimiento De tus aperturas Porque la verdad Es que Si ya vences A magnus de 10 Quiere decir Que tienes buen Conocimiento táctico Y si te concentras Calculando bien Pero si tienes Esta pregunta En el nivel Que supongo Que yo Que deberías tener Al vencer a magnus de 10 Si te falla Todavía el conocimiento De los peones doblados En tus propias aperturas Y eso es sumamente importante O quizás Es el conocimiento De debilidades Y de Y de Actividad Por eso Trata de responder Como globalizando Entonces La estructura de peones Siempre es importante Pero que no te dé miedo Tener peones doblados Los peones doblados Son más débiles En los finales Hay una partida De Botvinik Que ejemplifica Esto super bien Botvinik Era super técnico En los finales de torres Les voy a enseñar Por qué los peones doblados Son más débiles En los finales En el medio juego Hasta pueden ser de ayuda A veces O de desventaja O de ventaja Al igual que un peón aislado O sea En el ajedrez Todas las reglas Se pueden romper Un peón aislado O es ventaja O es desventaja Nada más tiene Esas dos opciones Ya depende De cómo lo utilice El jugador Voy a mostrarles Por qué los peones doblados Son débiles En los finales Vale Veamos esta posición Vamos a ver Obviamente Super ilegal Y es imposible De hecho Pero bueno Dividamos el tablero Son dos Estos Digamos que son Dos tableros Diferentes No voy a editar El video Nada más Para dar este ejemplo Porque de por si Es absurdo Pero ejemplifica Muy bien Los finales Pues llegas A una posición Donde técnicamente Ya no hay piezas En juego Y los peones doblados Son super difíciles Vamos a ver Primero la torre De la derecha La torre roja Bueno Es negra Ya sé Pero me refiero A con la Que está encerrada En las flechas rojas Supongamos que le tocan En las blancas Y las blancas Ven que está Su peón atacado Y cuando los peones Están así Que algunos le dicen En formación Yo le digo En islas De peones Cuando están juntos Bueno Tiene otro nombre Si alguien Como le dicen En su país En cada país Le cambian de nombre Entonces Si pueden dejarlo En los comentarios Sería interesante Cuando los peones Hacen esto B3 G3 La torre Ya no lo puede comer Entonces ya es otro turno Que tiene que despreciar Se tiene que venir Para acá Atracar al otro Y luego el otro Hace lo mismo Y luego se regresa Obviamente aquí Pues una torre Contra dos peones Gana la torre Por obvias razones Y en un momento No se van a poder defender Pero vean Cuanto logró avanzar Tan solo este peoncito Este Con dos peones Y nada más Porque se podían defender Entre ellos O sea Imagínate Si estuvieran más adelante Supongamos que hubieran Estado aquí Y le toca a las blancas No Pues podemos hacer esto Igual De todas maneras No logran avanzar Creí que si iban a llegar Rayos Que paso con ese cálculo Bueno Si llego Este Entre ellos Se defienden más Y pierdes unos cuantos turnos más Por eso los peones doblados Son débiles Pero ahora veamos Los peones Los peones juntos Son más fuertes Que los peones doblados En finales Este es un ejemplo De final Si puede ser una debilidad Y un flanco de ataque En posiciones De medio juego Pero no te No te claves No te rompes la cabeza Mucho con eso Ni en la evaluación Del engine Entonces Ve Esta torre Se convierte en Pac-Man Y se jode todo Muchísimo más fácil Y ninguno pudo avanzar Ya de mínimo Cuando estos dos hermanos Estaban juntos Pues uno pudo Fogronar Saborear la gloria Y luego morir Entonces Por eso los peones débiles Los peones doblados Son más débiles en finales Pero no se claven En esas ideas No se preocupen mucho Porque Ay tengo un peón doblado Ya perdí No, no, no He jugado con gente Que pierde un peón Y se rinden Porque un gran maestro O un maestro Lo escucharon Y es una estupidez La verdad Entonces Los peones doblados Si son una debilidad Pero también pueden ser Una fortaleza Depende como lo sepas utilizar Entonces No se claven En las ideas Así de Oh esto es Es horrible para mi Ya perdí No, no, no Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!